Pese a que aún faltan en aportar elementos cerca de 15 municipios de Jalisco, la Fuerza Única Regional está lista para iniciar operaciones en cuanto así lo dictaminen. Así lo asegura el Comisionado de Seguridad Pública del Estado, Alejandro Solorio, quien agrega, la corporación atenderá a las emergencias de todo el territorio. Es el Estado de Jalisco, tenemos que cubrirlo, son ciudadanos jaliscienses y nosotros tenemos que brindar la seguridad independientemente de cualquier situación. Nosotros estamos preparados y listos para arrancar, una vez que nos den la luz verde para hacerlo, estaremos a la expectativa para llevar a cabo precisamente el arranque. Alejandro Solorio añade que los elementos de la Fuerza Única Regional estarán equipados tal como los de la Fiscalía General a fin de garantizar la efectividad en sus operaciones. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa, Celia Niño.